Zona B. Neutralizado. Habéis capturado la Zona B. Zona A. Perfilada. Zona B. Zona A. Neutralizada. Zona A. Segura. Llega munición pesada. Zona C. Neutralizado. Zona A. Perdida. El enemigo tiene la Zona A. El enemigo tiene la Zona C. Solo quedan 5 minutos. Zona C. Neutralizado. Zona C. Segura. Habéis neutralizado la Zona A. Zona B. Perdida. El enemigo tiene la Zona A. Zona B. Segura. Zona C. Perdida. El enemigo tiene la Zona C. Zona A. Neutralizada. Zona A. Segura. En el Grisol no existe la compasión. Con esfuerzos así, puede que consigamos ganar. Zona C. C. Alguien. No, 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 no. No, no, no.